a papadrilla que tal estáis hoy os vengo a presentar el nuevo gps que voy a llevar lo que resta de temporada porque no sé si os habéis dado cuenta pero ya se acercan carreras importantes y no sé por qué no sé si os habéis dado cuenta pero se nota en el ambiente y no quiero que mi viejo gps me deje tirado está utilizando el garmin y 810 y la verdad es que pide cambio pide renovación se me rompió el botón de inicio y de apagado que es un botón muy endeble que tiene aquí el lateral que se mete hacia adentro y se acabó partiendo el plástico y he tenido que hacer un buen apaño que vamos me ha durado un año entero así que que contento pero la verdad es que ya está bastante viejo la pantalla táctil va muy mal hay veces que no que no funciona bien entonces digo venga vamos a renovarnos otro fallo que me está dando es que consume mucha batería cada dos tres rutas le tengo que cargar yo creo que cada 7 8 horas de entrenamiento la batería del gps se agota este ya ha hecho su labor y esta temporada vamos a llevar guaju aquí tenéis el guaju element y vamos a ver que nos trae la cajita del gps y también hemos cogido la cinta de pulsómetro para que no haya ningún tipo de problema y no tengan mala conexión gps y cinta de pulsómetro bueno vamos a ver que nos trae la caja aquí tenemos el ciclo computador y hay dos modelos el modelo pequeño y este es el grande el elemento yo he querido coger este porque es bastante similar en longitud en dimensiones al 810 que es el que a mí me gustaba ya que el garmin 1000 se me queda un poco grande y es bastante parecido igual tiene un poquito más de anchura pero de largo es parecido lo que nos trae la caja aparte del ciclo computador pues nos trae unas bridas nos trae para poner el soporte al manillar el cable de conexión y aquí tenemos también el soporte para llevar la potencia que a mí es donde me gusta llevarle en la bicicleta de montaña le llevo en la en la potencia y en la bicicleta de carretera le llevo adelantado en el manillar así que eso es lo que nos trae la caja y aquí creo que vienen algún tipo de instrucciones como os he comentado también he adquirido la cinta de guajú para que no tengamos ningún tipo de problema de conexión y si hay algo que falla pues ya podemos hablar con la casa porque tenemos compatible la cinta y el ciclo computador que pasa la cinta del pulsómetro que estoy llevando es la de garmin original pero el sensor se me estropeó de garmin y fui a de caldón compré una cinta y un sensor ant que son compatibles y puse la cinta de garmin con el sensor de caldón ant la verdad es que va bien funciona no da fallos pero consume mucha pila y como ya tiene un tiempo pues he decidido cambiarla y adquirir una cinta original de guajú tanto la cinta como el sensor aquí tenéis la cinta guajú yo lo he elegido en blanca pero tenéis con el sensor en blanco o el sensor en negro pues nada vamos a cambiarnos nos ponemos en marcha y vamos a probar qué tal funciona este gps que tengo muchas ganas de probar su funcionamiento porque me decantado por guajú pues principalmente tengo amigos que lo tienen y me hablan muy bien del sistema de botones tiene unos botones muy grandes no como garmin que tiene botones muy chiquititos que a veces cuesta hasta darles y la pantalla no está no es táctil cosa que me gusta porque las pantallas táctiles ya sabéis que fallan con los dedos mojados con sudor días fríos las pantallas táctiles fallan así que mucho mejor con botonera vamos a cambiarnos y vamos a probar su funcionamiento vamos a probar su funcionamiento Bueno, pues acabo de encender el GPS De aquí, de este botón de inicio Es fácil, le dejas pulsado Y le he cogido y para acá Lo primero que he hecho Cuando me he arrancado el GPS Te sale aquí un código, un código BIDI Entonces me he descargado la aplicación de Wahoo Con el teléfono Y directamente de la aplicación Lees el código y ya se sincroniza el GPS Y el teléfono Y ya desde el teléfono puedes poner el número de páginas Y sincronizar también la cinta del pulsómetro Ya la sincronizas con el teléfono Y el sensor de vatios que vosotros llevéis Así de sencillo es A funcionar Vamos a tomar el cafecito Y nos vamos a probar A ver qué tal las diferentes funciones Estamos parados Y por defecto Se para el solo Y luego arranca Así que eso no hay que tocarlo Y cuando arrancamos Pita cuando se pone en marcha Ah, ya ha arrancado el solo Igual cuando paramos Pita ¡Vamos! 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 ¡ Раз, vamos! ¡Vamos! 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 Messi ¡Wow! ¡Vamos! bruiz bueno amigos pues muy fácil, me gusta un botón aquí de encendido y apagado luego tiene los tres botones que están muy bien el primero para darle a la vuelta el segundo al pause y el tercero vamos cambiando las páginas una página, aquí tenemos la segunda y aquí tenemos la tercera página luego tenemos otros dos botones aquí que lo que hace es aumentar el tamaño de la página que no vemos bien los números le damos un toque que tampoco lo vemos bien otro toque, reduce otro toque cada toque se va reduciendo un dato y hace que los números sean más grandes, por defecto el número que se queda son los vatios aquí lo veis, dos vatios cada tres segundos aquí vamos aumentando para poner más datos más datos hasta el total aquí los tenéis luego desde la aplicación me imagino que estos datos los podremos cambiar aquí Guajú el primer dato que nos pone son los vatios que es lo que casi todo el mundo hace caso por eso es el dato que sale ahí por defecto y el más grande que no os gusta que los compañeros lo vean de grupeta que sois así que ya lo sé pues cambiáis de página y ahí sale más pequeño y no se os ve los vatios a los que vais que no me digáis que no que somos así que no queréis que el compañero vea los vatios el pulso no sé por qué pero somos así pues cambiáis de página y ahí lo tenéis más pequeño y aquí la última página en navegación también podemos hacer el mapa más grande ves por la carretera a la que vamos o aquí podemos ir acercando me gusta mucho este GPS me gusta mucho cómo va muy fácil muy intuitivo nos olvidamos del táctil del dedo de que si está frío del agua del sudor nada botones botones grandes que es lo que va bien voy a seguir probándole y os voy contando con bueno amigos pues GPS he probado la verdad es lo que os digo, que me gusta mucho lo intuitivo que es lo fácil que es de manejar no tiene no tiene fallo, no hay táctil no puede fallar los dedos, el sudor la verdad es que los botones son grandes que es lo que yo quería el inicio también está súper bien botón grande estos también y los laterales me gusta mucho, se pone bien este es el soporte que traía la bici para Garmin y no le he cambiado no hay ningún problema es totalmente compatible y nada yo voy a seguir entrenando un poquito que ya os digo que llegan objetivos importantes y nos vemos en la siguiente ¡Cuidaros cuadrilla!